Pensaba que salía con alguien más, más cuando en realidad recibía mensajes de mi trabajo, ya que es muy demandante. Primero revisaba mis celulares escondidas, luego le envió mensajes a mis contactos, pidiéndole que ya no se acercaran a mí porque tengo pareja. Hasta el punto en que una discusión donde sus celos lo sobrepasaron, rompió mi celular. Algunas personas se alejaron de mí, otras se acercaron, preocupadas para saber cómo podía seguir con él después de lo que pasó, a lo cual no tengo respuesta. Yo quiero seguir con él, sé que me ama y también lo amo. Después empeoraron las cosas, ya no fue suficiente quedarme sin amigos y amigas. Se ponía también celoso de algunos familiares, a los cuales también alejó con base de chismes. Un viernes mi vida cambió, jamás había sentido tanto miedo. Salimos a comer y el mesero se portó muy atento con nosotros. Él lo interpretó como coqueteo y llegando a casa discutimos por... Me jaloneó, me rompió parte de la ropa que traía puesta, argumentando que me gustaba que me vean. Gracias.